Vamos gente del canal, estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy vamos a reaccionar a... My Little Pony se puso turbio. Ya que recuerdas, es una de mis series favoritas de la infancia. Y de pronto, ¿por qué estoy hablando bajo? Es porque... Básicamente, miren, la hora, 9 y 34, es días tarde y ya estoy grabando un video, genial. Vamos a ver qué tal está este y no le voy a usar mucho el volumen. A ver... A ver... Ahí nomás... A ver... O sea, lo que tienes que ver aquí es algo extraño. A ver... ¿Qué? No, ok, a ver... No... No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo ca...? No... No... No, what the fuck... No, ¿por qué? ¿Qué? ¿En serio? No, what the fuck... No... ¿Por qué se come las cosas? ¿Por qué se come las cosas? ¿Por qué se come las cosas? Otra vez... No... No... ¿Qué va a hacer con la mariposa? Oh, what the fuck... Explotó... Ok... ¿Qué? 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 ¿Qué demonios? ¿Por qué? Algo dice que se puso turbio, obviamente... ¿Por algo dice? ¿Por algo dice no? No jodas... Pi-pe-re-re-re... ¿Es en el que es Real Girls? A ver... ¿En serio? ¡Justin Bieber! ¡No! ¡No! No... No... No, pueblosita... ¿Qué? No... O sea... Lo que quiere es que tú veas algo raro aquí... Ta-ta-ta-tan... Ah... Eso nunca ha pasado en la serie... ¿Por qué puso eso? ¡No! ¿Por qué no le íbamos en el minuto... Y ya me estoy pasando cuantas veces... Ta-ta-ta-ta-ta... ¿Por qué no les显o? Ta-ta- ta-ra-ra... Ta-ta-ta-ta-ta-ra... Es que me da chiste... Ta-ta-ta-ta-ra-ra... Ta-ta-ta-ta-ra-ra-ra... Sé que la luna se cambie... Que desaparezca... Jeje... Estaba viendo una explosión... Se cambió que el es bueno... Jeje... ¡No! Se cambió que el es buenísimo... Yo me lo he visto... Que no se oiga... No! No! Bueno, hasta 1080p se ve peor que mis videos Oh dios, ¿se llegó? Claro hombre Idiotas Ok? No! No! Tadadada Tadadada ¿Qué? ¿Qué, en serio? No! Sos re turbio sabes Tadadadada No! ¿Qué? No! ¡No! ¡No! Yo me voy Esto tiene mucho doble sentido Dios mío ¿Por qué? ¿En serio? O sea, ¿pero qué se tapa? Si no tienen nada Él lo está todavía con el iPhone Los muffins ¿Has cambiado el resadio? Lo he visto O sea Ay, no veo nada raro, ¿yo? ¿Por qué llevo un arma? ¿Por qué? ¡No! 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 Returbio este, ¿no? Oh, Dios mío Le cae encima una piedra Ay, no, este capítulo es bueno ¡No! ¡No! ¿Por qué el tema de los besos? Aquí es fatal esto El tema de los besos Que el tema de los besos es fatal ¿Por qué lo repito otra vez? Creo que es bueno Sí, ese capítulo es bueno Es bueno, es bueno Yo ya soy un gran fan de esta serie Más lo veo por mis hermanas pequeñas ¿Qué son hombres, mujer? ¡Ah, ni idea loca! Ah, sí, claro, hombre Lo voy a tratar Y en la mía le tendí la referencia ¡Oh, what? ¡No! ¿Por qué te pones lo todo? No, es que me hace reír tanto ¿Qué? 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 ¡No! O sea, yo acabo de ver algo Algo espantoso en eso ¡No! ¡Dios! ¡Sí, me lo he visto! ¡Pum! Ok, eso no Que se me llena la memoria Tan rápido suena ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué hablas de Flotage ahí? ¡What the fuck! ¡Sin pelearlo con un águila! ¿Cuánto falta? Ok, falta... Un minuto casi medio Treinta segundos falta ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿En serio? ¡Claro, hombre! ¿Qué están viendo? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¡No! ¿No se reunió? ¡No! ¡No! ¡Te has pasado, hombre! ¡Te has pasado! ¡No puedo comentarles! ¡Está bueno! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado esta reacción de la noche de hoy Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!